Tengo unas pilas de diablas que me explotan el DM Pero no le respondo a ninguna contigo, me siento bien Y ahora yo quiero que sepas que también Como mismo yo me enchulo así te dejo en el aire Porque tú eres una diabla, baby Cuando estamos en la cama, tu mente me habla y me dice lo que quieres de mí Vamos a meternos en un trama, ya quiero hacerte cinco, baby Quiero hacerte la leche en el pecho, hacerte cosas que nadie está hecho Tengo el bicho gordito, el toto estrecho, con contigo me siento satisfecho Cada vez que chingamos un de leva y toca el techo Nunca te gustan los buenos y te gustan los malhechos Mi visión no es cupido pero sabes que te flecho Y cuando salimos baby siempre te maquillas Paramos en el hospital y te lo metí arriba de una camilla Yo no sé por qué tú te quillas Si conmigo te derristes y no eres mantequilla Cuando te abro las patas, te aguantas los palos como si eso fuera piñata Y viran los ojos pa' arriba como posesión demoníaca Como me gusta esa flaca, ayer lo hicimos en la placa Y yo dándole estilla y estilla mientras le temblaba las patas Y la primera vez que te vi en el motel En la disco bailamos y pensé que era mi mujer Fue como si cayera en un hechizo de Lucifer Cuando pasamos pa'l cuarto te la quería meter tu sola Y adivina quién llamó cuando estábamos en la acción El jeo oficial y yo fui quien le colgó el fondo Mis cosas pasaron por mi mente y ahí mismo pensé Le voy a chuparle esa teta como si yo fuera un bebé Y yo le di pinga por orden del alfabeto Y ando en mi victoria y yo soy su secreto Su gato llegó y lo pusimos a tocar en concreto Boté con mi combo, se fue de falta de respeto Fichando mientras yo se la meto Y adivina quién llamó cuando estábamos en la acción El jeo oficial y yo fui quien le colgó el fondo Mis cosas pasaron por mi mente y ahí mismo pensé Le voy a chuparle esa teta como si yo fuera un bebé Y tú eres una diabla, baby Cuando estamos en la cama Tu mente me habla y me dice lo que quieres de mí Vamos a meternos en un drama Yo quiero hacerte cinco, baby Como pila de diabla que me explotan el DM Pero no le respondo a ninguno Contigo me siento bien Pero yo quiero que sepas que también Como mismo yo me enchulo así te dejo en el aire Adentamente La tease Es que ustedes le roban todas las letras para hacer sus barras El animal Porque ustedes le ronan en la vida, baby Ah, ah, ah Vamos a meternos en un drama Que me acepten su gato, baby Adentamente Déjame